Malvinas y las pinturas de la guerra Mi nombre es Enrique Buroni Rizzo Tengo 68 años y soy artista visual ¿Qué lenguaje artístico utilizas para expresarte? Mi pintura es figurativa y manejo un sello personal Donde la figuración hago una deformación Pero siempre es reconocible al espectador Y marca diferencias con el resto de los pintores ¿Qué estabas haciendo el 2 de abril de 1982? En 1982 yo cursaba el último año de Bellas Artes Y también trabajaba en el Poder Judicial En un juzgado civil y comercial en la calle Paraguay Era un día laborable Como siempre llegué al juzgado a la mañana Y ese día estaba cerrada la puerta del edificio Y justo sale el encargado del edificio A poner la bandera argentina Y le pregunto ¿Pero qué? ¿No hay trabajo? ¿Hoy no trabajamos? ¿Murió alguien? No, recuperamos las Islas Malvinas Pensé que era una joda Pero bueno, enseguida empezaba a escuchar bocinazos De los autos, de los colectivos Que yo estaba diciendo que era realmente cierto Lo que estaba pasando Era algo impensado Y bueno, volví a casa directamente No se laburaba Y ahí me di cuenta Que realmente había una euforia En las calles En la gente En todos los medios televisivos Transmitían Lo que estaba pasando con la gente Y al otro día ¿Qué pasó? Voy al municipio de San Fernando Donde se estaba agolpando la gente Y la municipalidad puso micros Para ir a la Plaza de Mayo Era la Plaza de Gantieri Y estuve en esa plaza ¿Qué recuerdos tenés del conflicto? Del conflicto Recuerdo el momento Que dieron la noticia Del cruceo General Belgrano Que fue impactante Porque ahí ya no había vuelta atrás Y entramos en guerra Murieron 323 argentinos Y había que esperar Que llegara la flota Y bueno Y que se vieran Las islas ¿En qué te movilizó La guerra de las Malvinas? La guerra de las Malvinas Fue un sentimiento Que Estaba muy cercano Yo por edad A los soldados Que estaban en las islas Y aparte Recuperar las islas Que siempre Eran nuestras en los mapas Y geográficamente Estaban usurpadas Por Gran Bretaña Durante Más de Un siglo Era algo como que Te movilizaba Movilizaba directamente ¿Por qué decidiste Hacer esta serie De pinturas? Decidí hacer Una serie de Malvinas Que yo ya había pintado En pleno conflicto 15 cuadros Después de un viaje Que hice a Ushoria En el año 2022 Ahí me di cuenta En Tierra del Fuego Que era muy fuerte Malvinas Después de 40 años Se sentía en las calles En el paisaje Con carteles Con murales Con recordatorios Del conflicto Y Bueno Yo dije Tengo que pintar Malvinas Nuevamente ¿Qué vas a mostrar En estas obras? En las pinturas Básicamente Voy a mostrar El conflicto La guerra Y momentos icónicos Que Se produjeron Durante esos Setenta y pico de días En En el continente Y en las islas ¿En qué te inspiraste? Para hacer Esta serie de Malvinas Me inspiré Justamente En material fotográfico Videos Libros Lecturas A diferencia De la primera serie Que ahí justamente Decidí No mirar Fotografías Ni videos Para imaginarlos En este Es como que Quería ser Más preciso Con justamente Lo que se iba a mostrar En cada pintura ¿Cómo te informabas? Me informaba Con los relatos De Casanceu Que era en la televisión Pública Y también Con las fotografías De Rotondo Que vi En Ushuaria Muy cercanas Muy cercanas Al monumento Principal De los caídos Y veteranos De guerra Había unas Girantografías Que eran Fotos Que había sacado En las islas También Me ayudó mucho Un amigo Que Corregía a veces Algunos errores En los bocetos O dibujos Que yo iba A pintar Que él tenía Era muy O sea Conoce mucho De la cuestión Guerra Porque es fanático De lo bélico Y siguió Mucho Malvinas ¿Hay alguna De estas obras Que te guste más? La serie Va a tener 60 trabajos O sea 60 cuadros Hay obras Que me gustan más Pero no Porque estén Mejor o peor Por ejemplo La rendición De los ingleses Cuando Se recuperaron El 2 de abril Eso me parece Que Me gusta mucho También Las cocinas Móviles Y El submarino Santa Fe Que Me dio bastante Trabajo Pictóricamente Pero creo que Alcancé Lo que quería Lograr En esa obra ¿Cuáles son Las historias Que más Te impactaron? Historias Que me hayan Impactado Hay varias Porque Yo siempre Ya desde hace unos años Estoy llevando A los excombatientes A dar charlas A la Escuela Bellas Artes En San Isidro Donde soy profesor Y En esas charlas Los veteranos De guerra De San Fernando Siempre Cuentan Distintas historias De esos momentos Trágicos Que tuvieron que vivir Uno de los momentos Que a mí Me impactó Fue cuando Ellos Se subían A las balsas Y después Lo que pasaba Las balsas Que tenían que permanecer Durante 36 horas Para ver Si alguien Los rescataba También hay otras historias Como los soldados Que venían En el Gran Capitán Desde Misiones Corrientes Entre Ríos Hasta Buenos Aires Que venían Ya con los uniformes De Colimba En ese tren Donde los recibían Los familiares Y los despedían También Me interesó Por ejemplo En los aviones Canberra Con su 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 acción De bombardeo ¿No? En las noches De las islas Bueno Y así hay varias historias Como que Podría ir sumando Y para cerrar ¿Nos podrías decir Alguna reflexión Sobre este proyecto? Esta serie Tiene Es un poco El homenaje A los caídos Y a los que volvieron De las islas Y lucharon ahí Por Por la patria Por nuestro país Y bueno Gracias por Por luchar Y defender Nuestras islas Ante O La patria No 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 Gracias por ver el video.